La tranquilidad volvía a reinar este lunes en el paso de mercancías del Tarajal 2 en contraste con las escenas de paso de miles de porteadores que se vivían hace apenas unos días en el mismo lugar. El viernes, tras la primera reunión para el análisis y la valoración celebrada entre los representantes de la Administración Central y Local y los de las Fuerzas de Seguridad, se determinaba este cierre para establecer un periodo de reflexión relativo al Tarajal 2, algo sobre lo que sin querer ya advertía el portavoz del Gobierno de la ciudad, Jacob Achuel, al explicar que no sabía si había capacidad para hacer frente al crecimiento exponencial en el número de porteadores que se había vivido durante toda la semana. Y es que el Tarajal 2 se arriesgaba a morir de éxito, mientras que el primer día eran algo más de 3.000 las personas que cruzaban con mercancía desde Ceuta a Marruecos, apenas dos días después el número se había incrementado hasta prácticamente los 10.000 porteadores, una cifra que si bien no incidía en la fluidez del paso si lo hacía en la circulación de personas en los polígonos. Por el momento el paso permanecerá cerrado durante una semana, el tiempo que se ha marcado desde las administraciones para tratar de buscar una solución a la circulación de los porteadores en el interior de los polígonos del Tarajal y estudiar medidas adicionales para garantizar la integridad física de las personas que se dedican a esta actividad.